Amigos, bienvenidos a un nuevo video, es decir, la continuación del video anterior. Vamos a seguir con el mantenimiento de estas preciosas suculentas. Aquí tengo este Aeonium sedifolium, que ahorita me acordé y voy a comparar con otra plantita, otra suculenta que tengo que me dijeron que era Aeonium, pero estaba como en duda. Quiero ver la flor, miren la flor como es. De este de acá y el Aeonium del otro está igual, entonces sí es Aeonium, pero este es un mini-mini, no crece mucho. Este toca estarle podando inmediatamente cuando ya florece, porque si no es como que se va secando las hojitas y como que se va desapareciendo. Entonces inmediatamente que florezca toca podarle para poderle mantener este verdecito que está en esta macetita pequeñita. En un macetito pequeñito sí se da, entonces yo por eso lo tengo ahí. Estuve buscando el nombre de este y le encontré como Aeonium Lindley. Hasta el momento es el Aeonium más pequeñito que he visto de todos los que tengo. Así que miren, es muy muy bonito, como que se ramifica y si es que está más a la sombra, las hojitas son más grandecitas. Se le definen más, en cambio al sol se le compacta más. Entonces vamos a dar mantenimiento a este Aeonium que ya le corté las flores que tenía todas secas ahí. Y pues ahora vamos a intentar sacarle de esta maceta que al igual que el otro, ustedes dirán es el mismo, no. Este es otro, este tiene las hojas más gorditas, en cambio el anterior que trasplantamos era menos, o sea la hoja es planita, no es gordita como este. Entonces los dos creo que los planteé al mismo tiempo, pero este no está tan grande como el otro, el otro está más grande. Por eso a este le voy a poner en una maceta menos grande como le puse en la otra. Es este bastante, a este le tengo una maceta chiquitita también, entonces si se da, en una mini maceta le tengo. Y este miren se hace así como arbolito, quedaría muy bonito también como bonsai. Ahí le sacamos, miren es que ya lo tenía bastante tiempo en esta maceta, tiene bastantes raíces, entonces tengo que sacar bastante el sustrato o la tierra que tenga ahí porque ya esa tierra pues ya está bastante viejita, entonces tenemos que descartar y tenemos que removerle bastante, bastante las raíces para ponerle en otra maceta. Entonces tenemos que primeramente sacar malezas, sacar hojas secas y todo eso. Ahí se me zafó uno con raíz, pero ya lo plantamos luego. Este es muy fácil de propagar, la verdad no he hecho últimamente reproducciones, tengo dos me parece a la venta, entonces sí se da fácilmente por esquejito. Tengo que cortar ahí una ramita y ya se planta en otra maceta y está rápido en raíz. O sea, creo que por ahí a los 15 días ya está. Y lo bonito que es pues que va formándose así bien bonito como tipo arbolito, ese es bien bonito. Y no crece mucho, o sea dependiendo también, si es que se le da bastante maceta, este crece bastante. Si no, si le deja una maceta pequeña, él crece pequeño, entonces dependiendo. Por ejemplo, ahora espero que siga creciendo más. Si no, pues ya me tocará hacer otra reproducción para ver si quiero hacerle crecer más grande. Veo que todos los Aeonium tienen esa, bueno la mayoría, no todos. Porque por ejemplo el Arborium no se hace tan así como este, en cambio crece más arriba. De ahí los demás veo que todos forman así una copita bien bonita. Forman bien bonita. Si es que se les tiene en una parte que iluminada de buen sol, ellos forman así. Porque de ahí si se les pone una forma en una parte de sombra, ellos como que tienden a alargarse. Entonces no forman así. Entonces si ustedes quieren que les dé una forma bonita, ponganle como a sol directo. O por lo menos una parte donde le llegue bastante solecito. Ahí se va a hacer bien bonito. Entonces miren, aquí tenemos que sacarle bastante, bastante este sustrato. Porque como les digo ya está viejo y vamos a renovar con otro sustrato. Entonces vamos a ver una maceta grandecita para colocarlo, pero no tan grande como el anterior. Porque como les digo, este no está tan grande como el otro. Entonces, pero igual si le quiero poner algo que esté un poquito más grande, pues que esta. En esta le vamos a poner, miren queda bonita. Entonces le voy a poner sustrato. Voy a ocupar sustrato común porque este sí se da. Digamos que es como entre las suculentas ahí de mediano cuidado o de categoría media. Porque no es que esté tan fácil tampoco, pero tampoco exageradamente difícil de cuidar. Yo pienso que sí es fácil. Pero le voy a poner sustrato del común. Y también ahí mezclándole con sustrato de turba. Porque una vez hice la prueba con el Zumbors y vi que no le gustaba mucho el sustrato de turba. Entonces le mezclo ahí. Tanto con el común como con el de turba. Quiero hacer, ya cuando esté en la otra casa, pienso conseguirme todas las variedades de Aeonium. Bueno, no todas, pero el que sí le tengo en la mira es este Aeonium hermosísimo que se llama Pinguish. Qué bello que es. Un rosadito precioso. Ese sí lo quiero tener. Les cuento que el medusa no me crece mucho. Pero es bastante complicado también. Entonces, pero ya lo quiero decapitar nuevamente. Pero voy a esperar que baje un poco el verano. Cuando ya entremos un poquito como un... Hay un clima un poquito más, 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 más lluvioso. Ahí le voy a decapitar porque sí le gusta el agua. Y puede ser que a veces me olvide de regalar. Y ahí sí cuando se me muere. Entonces, este aquí le vamos a dejar en esta macetita. En cómo quedó de bonito, inmediatamente pues estas relucen cuando se les hace cambio de maceta. Vamos a continuar con esta maceta de aquí también. Tiene tres tipos de suculentas, aunque no sé si la otra es también. Pero pues se me estaba pasando de hacer mantenimiento de estas. Amigos, sigamos con el mantenimiento de las suculentas. Miren aquí, había puesto unos esquejitos nomás creo de todas las plantitas que están aquí. Pero ya le he dejado bastante tiempo. Y pues ya las estaba viendo que estaban... Estaban... no estaban bien. Entonces dije, tengo que darles mantenimiento. Esta es una travescantia. Hace una flor bien bonita, moradita. Y... Pero sí le gusta el agua. Entonces a esta no le había colocado agua ya bastante tiempo. Esta es una... Se debería Leticia que le voy a poner para... En una macetita para la venta. Miren, está con florecita y tiene ya dos retoñitos. Entonces ya la voy a colocar en otra macetita. Esta suculenta de aquí no me sé cómo se llama. Pero miren, es bien bonita. Es como azulita. Y los filos tiene como rosaditos. Sí se crece más grandecita. Si uno se le da más maceta, sí se crece. Pero le encanta el agua y toca estarla regando continuamente. Si no... Se pone fierita. Entonces esta... Esta tierra de aquí le voy a botar para... Volver a plantar aquí la plantita, la travescantia. Aquí voy a plantar estas travescantias. Creo que puse mucho sustrato. Ha sabido hacer bastante raíz esta razón que... Está bastante secas en esa maceta. Quería cortarle, hacerle más pequeñita, pero no encontré la tijera. Entonces mejor le pasé acá. Ya. En esta maceta voy a plantar la cedeberia Leticia. Y ya les estaré haciendo pues un segundo video, pero sí me he tardado. Lo que pasa es que quiero juntarlas a todas las plantitas que están a la venta. Las quiero juntar en un solo lugar. Aunque le veo un poco difícil. Pero eso quiero hacer porque luego me olvido de algunas que sí están a la venta y no las muestro. Entonces estoy esperando a colocarlas, como les digo, a la mayoría en un solo lugar. Y con eso pues hacerles el video que está pendiente de la... De la segunda parte del catálogo de suculentas. ¿Cuál más tengo que hacer? Creo que... A ver, por acá está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Acá está. Esto de aquí también le quería dar mantenimiento. Es una híbrida de mi jardín. Creo que debe ser un híbrido de Derenbergi. Pienso yo. Pero esta me ha salido pues como que gordita, miren. No sé cuál será el otro parental. Entonces le quiero sacar igualmente las malezas. Ah, también sí tengo una. Sí tengo una... Una reproducción de esta. Lo que pasa que me sabe dar pena dañarles la... Porque se hizo toda una colonia. Entonces me daba pena quitarle unas rosetitas. Pero ya le quité. Entonces... Y creo que también ya... Ya tiene raíces. Entonces igualmente ya saldrá para la venta. Está bonita. Es una gordita verdecita, miren. Y la otra pues es una Bernalense. No sé si les he dicho en otros videos. Esta se pone media fierosita. Es como que tiene un tiempo que está bien. Y después se le empiezan a caer las hojas. Y ya se ve media fierosita. Entonces... Toca estarle dando mantenimiento continuamente. Voy a poner de pie porque si no, no puedo. Estaba con los lentes, pero me saqué porque si no, no veo bien. Más me pongo es para protegerme del polvo, los ojo. Los ojo. No sé si tiene algunas hojas secas por acá. Voy a ver si le puedo sacar. Voy a poner de pie. No sé si no. Voy a poner de pie. Los tréboles sí que se están en casi todas las macetas. Los tréboles sí que se están en casi todas las macetas. A la Derenbergi como les digo pero esta es un verde más un poquito más oscuro porque la Derenbergi es un color más clarito. Miren por aquí tengo una Derenbergi que se me le ha quemado las hojas del centro. Miren el color es un más clarito en cambio este es un poquito más oscuro y es gordita. ¿Cómo le ponemos de nombre? Miren tenía otra que está por aquí atrás también le quería poner nombre no me había decidido parece que ya le dejé un nombre no no me acuerdo porque le quería poner Echeveria Florencia y ustedes me decían que si hay pero es una creo que se debería o o sedum florenciana algo así creo que. Estaba pensando mejor ponerle Estela que es mi nombre real. Echeveria Estela no 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 me gusta ese nombre. Por aquí le voy a ponerle por aquí le voy a poner a una Echeveria no 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 mejor no. Entonces espero sus sugerencias ¿sí? De esta y de la que les voy a mostrarles les voy a indicar ahorita. Este sería un nombre así como un nombre bien 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 dulce porque es así chiquita. Chico chiquitina picolina le podría ponerse. ¿Se acuerdan que antes cuando no me sabía el nombre de la de la Echeveria Amoena le decía picolina? Entonces a esta más bien le podría decir picolina que es chiquitina miren. Echeveria picolina ¿qué les parece? A ver los que me ven in Italia ¿qué les parece ponerle Echeveria picolina? Aunque la Amoena es más pequeñita. Y saben que parece que me ha salido también un híbrido de Amoena porque estoy viendo que es un poquito más grande que la Amoena. Igualmente ya les indico. Ya amigos yo creo que con eso terminamos este video. Aunque todavía tengo algunas de hacer mantenimiento pero ya la gran mayoría digamos que un 90% ya he hecho mantenimiento. Digamos que sí. Me faltan por ahí unas dos que tres. Bueno no si me faltan algunas pero la gran mayoría ya ya está hecho el mantenimiento. Miren esta es la otra de que les decía les decía que esta que le quería poner de nombre Echeveria Florenciana pero ustedes me dicen que ya hay. Entonces esta quiero ver qué nombre le pongo así que denme sugerencias. Esta yo pienso que es híbrida de Echeveria Elegance por Echeveria Pollux. Porque se hizo grande miren y tiene la forma de la Pollux pero tiene los colores de la Elegance. Miren qué les parece. Saquémosle las hojas secas ya que estamos aquí en estas. Miren y tiene hijitos. Yo creo que voy a hacer un video retirando hijuelas de mis híbridos. Sí, voy a hacerlo ahorita mismo. De este, del otro que tengo por ahí y de otros que tengo por ahí. Así que pues hagamos ese video después de este. Con esto yo me despido amigos. Pasen bonitos, se los quiere mucho. Chao, chao. Gracias por acompañarme en este video y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.